¿Listos? Ruki Salsa domina por cabeza, Cole Balofa afuera le presiona a tres cuerpos en el tercero Pacific Blue, a un cuerpo en el cuarto, Bess of Cupid, a la cabeza última fuera el Bali, primer parcial en 23, 39, 700 metros para el final, Ruki Salsa se va al frente ahora con cuerpo y medio Pacific Blue, pasa al segundo y ataca, se le coloca medio cuerpo en los 550 a uno el Bali, adelanta afuera tercero, cuarto buscando acomodo Bess of Cupid, Pacific Blue está dominando, lo hace por medio cuerpo el Bali, ataca afuera, medio en el tercero, Ruki Salsa en el cuarto busca colarse en la baranda Bess of Cupid, entran a la recta final, Pacific Blue defiende la delantera con tres cuartos de cuerpo, el Bali ataca a dos cuerpos Bess of Cupid, tercero a 175 para el final, Pacific Blue despega un cuerpo, tiene cuerpo y medio en los últimos 100 metros, tiene dos para el segundo el Bali y Pacific Blue abre ventaja más al final, gana por poco más de tres cuerpos, segundo llega el Bali, tercero Bess of Cupid, cuarto Ruki Salsa, último Cole Balofa. Gracias por ver el video.